En celebración a los 164 años de la Batalla de San Jacinto y los 199 de la Independencia de Centroamérica de España, funcionarios gubernamentales colocaron arreglos florales en los monumentos del general José Dolores Estrada y de los indios flecheros. Un homenaje a nuestros héroes que han garantizado, que han iniciado, iniciaron esa lucha histórica del pueblo de Nicaragua y de los pueblos de Centroamérica por nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra independencia. Nosotros continuamos también destacando esa valentía de nuestro pueblo, quien demostró la fortaleza que pudimos derrocar al yanqui opresor. Han compartido las autoridades de acá de la Hacienda la historia vivida de cómo fue que ingresaron los filibusteros, cuál fue el papel que tuvieron los indios flecheros de Matagalpa y nuestros compañeros han disfrutado de ese recorrido. Los funcionarios recordaron que a lo largo de estos 199 años se han venido enfrentando los desafíos con voluntad y visión centroamericana, siguiendo el legado de valentía de Andrés Castro. Aquí estamos los hijos de Andrés Castro, aquí estamos los hijos del general José Dolores Estrada, encabezando nuevas batallas. En los nuevos hospitales que construye la revolución popular sandirista está la piedra de Andrés. Luego de homenajear a los héroes de la patria, los ministros y directores institucionales recorrieron el Museo de la Hacienda San Jacinto, que exhibe armas usadas por los patriotas, ilustraciones de la época y los nombres de los soldados nicaragüenses caídos en esa gesta heroica. Tania Joya, TV Noticias.